Perú denuncia ante la FIFA al árbitro que no le dio un gol clave, así es y esto es que bueno vaya que en el partido de Perú contra Uruguay se dieron jugadas bastante, bastante dudosas, la verdad generaron mucha polémica, fueron trending topic en el Twitter por lo que evidentemente llamó mucho la atención por parte de los africanos de la Comebol que estuvieron ayudando de una forma fenomenal a Uruguay y la verdad pues sí, aquí les voy a dejar un pedacito de la jugada a ver si no me lo quitan porque evidentemente sí se vio un poco la mano del árbitro en beneficiar a Uruguay, en este caso bueno esperemos la verdad que pueda darse algo a favor de Perú porque evidentemente sí, sí les robaron, bueno esperemos la verdad a ver qué sucede con este tipo de situaciones si es que procede la denuncia ante la FIFA.